Como cada año, entusiastas amantes de la historia se reunieron en el ejido Langostura, ubicado en las cercanías de la Sierra de Zapalíname, para conmemorar una heroica gesta, la Batalla de Langostura. Con una ceremonia muy colorida, se recuerda esta parte de la historia por parte de los miembros del Patronato del Museo de la Batalla de Langostura y del Gobierno del Estado, recordando así a quienes perdieron la vida durante la batalla entre Estados Unidos y México en territorio coahuilense. Personajes ataviados con indumentarias propias de la época hacen acto de presencia en el aniversario de uno de los combates más enigmáticos de la historia del país. Mauricio González Puente, presidente del Patronato del Museo de la Angostura, destacó esta histórica batalla que ocurrió hace 172 años y recordó el valor con que los hombres de la infantería, caballería y artillería mexicana defendieron nuestro territorio. Los miembros del Patronato del Museo de la Batalla de Langostura, acompañados por la Dirección de Museos e Historia de la Secretaría de Cultura del Estado, ofrecieron diversas actividades en el sitio, como son recorridos, guiados, ceremonia cívica, interesantes charlas y las representaciones de la guerra con el Cañón de Salva y la exhibición de los fusiles de la época. La Batalla de Langostura o de Buenavista fue un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México durante la Guerra de Intervención estadounidense entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. Para RCG informó Eduardo Sarabia, www.orterróni.atips.org. Gracias.